Perdimos todo, ropa, todo, no salimos así al aire y mis bebés, perdimos que todo a mis bebés, con materiales eso no importa, yo perdí a mis dos pequeñas. Aún no pueden creer que el incendio del último martes en el sector Río Seco, en el Porvenir, haya acabado con la vida de sus pequeñas Brunela y Anaí. Soledad Inca, madre de las gemelas, lamentó lo sucedido, pues el incendio arrasó también con otras viviendas asentadas en el sector. Nos íbamos a desarrollar urbano, no querían atendernos, decían que ahí no era para vivienda, nosotros sabíamos que no era para vivienda, por eso no construíamos, seguíamos viviendo en rancho para que ellos puedan reubicarnos. Nosotros ahí somos 18 familias en total, quisiéramos que a todos nos reubiquen, no solamente a los que estamos afectados, sino a todos, porque los que están quedando son iguales, que coincidencia que pueda pasar lo mismo después, otro arrepentimiento más. Soledad y Juan Carlos esperan la ayuda oportuna de las autoridades para ellos, como también para las demás familias, quienes se lo perdieron todo. Por favor, que nos apoyen con víveres, alimentos, que no se olvide tal vez el alcalde, que es lo que nos ha ofrecido, la vivienda, una vivienda más segura para nuestros niños que se han quedado así, sin nada, también. Tenemos abajo familiares, tenemos así vecinos que están abajo, también en el polideportivo, están acogidos ahí. El entierro de las gemelas se realizó este jueves, por la tarde, en el cementerio del distrito de Florencia de Mora.